¿Qué haces, moscada? Hola, cariño. ¿Cómo te vas? ¿A dónde te estamos esperando, moscada? A ver cómo te vemos. ¡Amor! ¿Qué, gordita? Te toca bañar el perro. No jodás, gorda. Que estoy esperando que me llame el moscato. ¿Qué haces, moscato? ¿Te va la eléctrica para el gato cuyano? ¿Siete guitarras? Bueno, dale, dale. Entonces esa frase la toco abajo. Che, moscato, ¿y vamos con boina o vamos sin boina? La verdad, me cansaron los quehaceres del hogar. Yo me voy a grabar un gatito con los muchachos. Acá está. La verdad, me cansaron los quehaceres del hogar. La verdad, me cansaron los quehaceres del hogar. ¿Qué, gordita? La verdad, me cansaron los quehaceres del hogar. ¿Qué, gordita? ¿Qué, gordita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!